5. China es extremadamente propensa a sufrir deslizamientos de tierra. Alrededor del 70% de su territorio está formado por montañas y mesetas. Debido a las frecuentes y fuertes lluvias, las rocas y el suelo de las laderas se aflojan, lo que provoca muchos deslizamientos de tierra extraños. Uno de esos deslizamientos de tierra ocurrió el 23 de agosto de 2023 en la prefectura de Ava, en la provincia de Sichuan. Varios lugareños conducían por una carretera principal cuando las rocas comenzaron a caer. Al ser habitantes de la zona, no les sorprendió lo que pasó después. Este es el puente de otros paises desde las Con Sr. ¡Wah! ¡Look! ¡Amنا! borrillOS! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde está todo? No, no. ¡No es el cuarto. Como te podrás imaginar, la carretera estuvo cerrada por algún tiempo mientras los equipos de obreros trabajaban para limpiar los escombros. Tardaron hasta las 11 de la mañana del día siguiente para abrir un carril de tráfico. El señor Wong conducía la furgoneta blanca que se ve envuelta en la tormenta de polvo. Está a unos 9 metros de distancia cuando comenzaron a caer las primeras rocas. Fue entonces cuando toda la montaña se derrumbó y el señor Wong puso su camioneta en reversa. Recuerda lo aterrador que fue cuando la nube de polvo envolvió su auto. Por suerte todos los escombros pesados estaban más arriba en el camino. 4. El 1 de septiembre de 2021, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió la primera advertencia de inundación repentina en la ciudad de Nueva York. El huracán Ida acababa de azotar Louisiana unos días antes. Fuertes tormentas inundaron la zona de los tres estados con lluvias de niveles catastróficos. Mientras intentaban escapar de la lluvia, Joe y su novia se subieron a un autobús que se dirige a Queens. Lo que no sabían era que este autobús urbano estaba a punto de convertirse en una lancha. Pudiste ver los desagües pluviales desbordándose de cuando llegaron a Queens. La calle parecía más bien un río que fluía, pero la conductora del autobús siguió adelante aun cuando el agua inundó el vehículo. Navegó con destreza hasta la parte más profunda de la inundación y emergió San y salva al otro lado. Joe y su novia pudieron tomar otro autobús, o deberíamos decir un bote, hasta su departamento en Queens. La lluvia incesante rápidamente inundó el sistema alcantarillado de la ciudad, que normalmente puede manejar 4 centímetros de agua por hora. El agua inundó las calles, cayó en cascada hacia el sistema de metro y destruyó innumerables sótanos. 34.000 edificios sufrieron algún tipo de daño, lo que representa el 3% de todos los edificios de Nueva York. 3. El 10 de septiembre de 2021 es un día que estos bomberos nunca olvidarán. Habían estado luchando contra el incendio forestal cerca de Modo, California desde el 1 de agosto. A finales de mes, el incendio había quemado más de 60 mil lacres. Las lluvias y las temperaturas frescas ayudaron a calmar los ánimos cuando agosto se convirtió en septiembre. Por un momento, pareció que tenían el fuego bajo control, pero entonces llegó el 8 de septiembre. El incendio volvió a aumentar y se dirigió hacia el norte, hacia el monumento nacional Lava Betts. El 10 de septiembre a la 1 de la mañana, los equipos de bomberos llegaron para combatir el incendio, pero el fuego resultó ser demasiado rápido y fuerte. Su única opción era una retirada rápida, pero estaban dispuestos a dar batalla. Su única ruta de escape acababa de ser cortada y dar la vuelta no era una opción. Tuvieron que tomar una decisión rápida. Cuando un auto avanzó, decidieron seguirlo. ¿Ver la,رت roja? ¿Del es el pelaкую? ¿Just molt bien? Algo. ¿Te war, espera, mirad. ¿夏king Ramadero? Para balder. Algo. C'mon Que en donde rodee I'm trying Oh En that rodee Get the **** out of here Hey hey kenbase, help! I down man! Stop! I down! Oh my ****ing God Holy **** Oh yo Oh ****ing dude Se escucha a uno de los hombres decir, creo que es un área quemada. Un área quemada es la última frase que cualquier bombero quiere escuchar. Significa que el fuego ha bloqueado todas las rutas de escape atrapando a los que están adentro. Por suerte estos bomberos escaparon del incendio y regresaron a la carretera principal. Según los funcionarios de California, nadie perdió la vida durante el incendio. Podemos asumir que todos los que estaban en el camino lograron salir. Indonesia es un país religioso. El 87% de la población es musulmana, 7% protestante, 3% católica y 1.7% hindú. Una población musulmana dominante significa que abundan las mezquitas en todo el país. Lamentablemente, perdieron una en un incendio en septiembre de 2022. La mezquita del centro islámico de Yakarta está ubicada en el norte de Yakarta, Indonesia. Los trabajadores estaban haciendo algunas renovaciones cuando una chispa cayó sobre algo inflamable. El viejo edificio se incendió instantáneamente. Aunque cientos de bomberos se encontraban en el lugar, no pudieron contener el incendio. Por suerte, el propio edificio contuvo el derrumbe. No había nadie dentro y todos los bomberos estaban bien. Otro ángulo muestra a los bomberos bajando de un andamio mientras el humo se eleva detrás de ellos. Un camarógrafo estaba adentro antes de que la cúpula colapsara. Así es como se veía momentos antes de que todo cayera. Según los medios, esta no era la primera vez que la mezquita se enfrentaba a un incendio. En octubre de 2002, la cúpula se incendió durante renovaciones similares. Si bien no colapsó, tardó 5 horas en extinguirse. Tonga es un país polinesio en el Pacífico Sur, a unos 700 kilómetros al sureste de Fiji. Oficialmente conocido como el Reino de Tonga, gobierna sobre 171 pequeñas islas repartidas en 400.000 kilómetros cuadrados de océano. De las 104.000 personas que viven en el reino, el 70% residen en la isla principal de Tonga Tapu. Tonga apareció en los titulares internacionales en enero de 2022, cuando Hunga Tanga Hungarha Pai, un volcán submarino, entró en erupción frente a su costa norte. Aunque la erupción no violaba a través de las islas de Tonga, simbió un poderoso tsunami que inundó todas las islas. Como se ve en el video, los tsunamis no tienen que ser olas monstruosas para causar un problema importante. El camarógrafo se encuentra seguro en un tejado, mientras olas de tsunami llegan a la orilla. Atraviesa una cerca e inunda su patio. El agua cubre toda la costa. El tsunami cortó las comunicaciones y se cobró cuatro vidas. Según los científicos, la energía liberada por el volcán de Tonga equivalía a 61 megatones de TNT, más poderosa que la propia bomba nuclear. 1. Liaoning es la provincia más pequeña del noreste de China. Se encuentra en la costa norte del Mar Amarillo y alberga aproximadamente 42 millones de personas en 30 ciudades. El 1 de junio de 2023, varias de esas ciudades experimentaron uno de los brotes de tornados más salvajes que jamás hayan visto en la región. Cinco tornados azotaron la zona. Los habitantes de Fuxin, Shenyang y muchos más vieron como las tormentas de F2 arrasaban sus granjas y destruían sus hogares. 2. Las primeras de F1 arrasaban y destruían su hogares. elo eduario 20 ml satelar.트� 2. Los grabamos de F1. Dij해�elijk de F1 de calia morta y repucial. ¡Suscríbete al canal! Según informes, la ciudad de Fuxin sufrió lo peor. La tormenta demolió varias casas y volcó los autos. Un tornado en la villa de Xi'an dañó más de 40 casas de una planta. Afortunadamente, no hubo informes de heridos graves en ninguna de las ciudades afectadas. Una vez que terminó la tormenta, la gente pudo salir e inspeccionar los daños. Los tornados son raros en China. Según estadísticas recientes, solo se registran 38 tormentas en el país cada año. Es seguro asumir que hay muchos más que no se reportan.